¿Ustedes creen que era necesario al minuto 60 echarse atrás, a esperar a la liga sabiendo el poderío que ellos tienen? No amigo, acá nadie se echa atrás, creo que el primer tiempo tuvimos la capacidad de salir, de agarrar el balón, el segundo tiempo obviamente ellos reaccionan, nos meten el gol, nosotros de inmediato anotamos el 2-1, son un equipo tradicional, un equipo que compite por el título, un equipo que tiene argumentos, que te sacan un jugador por cansancio y te meten uno quizás hasta mejor, entonces creo que no nos echamos atrás, obviamente el ritmo del partido nos iba llevando a eso, pero bueno, creo que teníamos el control del partido, más no ha sido el control del balón, entonces creo que es lamentable esa derrota. ¿Cree que el estado físico pesó en el equipo para el resultado? No, 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 el estado físico del equipo es impecable, terminamos corriendo, terminamos metiendo, jugando cuando podíamos, pero también hay cosas de calidad, verdad, y la liga nos sometió en el segundo tiempo, lastimosamente nos toca la amargura de perder en los últimos minutos, la semana pasada saboreamos una victoria de la misma manera, y bueno, esto es fútbol y tenemos la revancha ahora el sábado en Pérez.